El mar El Señor la red nos manda echar y confiar plenamente en Él Y pescaremos muchos peces si ponemos en Él nuestra fe Y pescaremos muchos peces si ponemos en Él nuestra fe Hay que remar, mar adentro, remar, mar adentro, mar adentro hay que remar Hay que salir de gloria, salir de gloria, queridos a la profundidad Muy buenas noches, queridos hermanos, seguidores del Semanario Católico La Red Que el Señor les bendiga abundantemente en este su programa Remar Mar Adentro Queremos pedir que cada uno de ustedes que están sintonizando en este momento este programa Que es un programa muy bonito y muy especial en este día 14 de septiembre En el cual conmemoramos y recordamos de una manera muy especial a nuestra patria Nicaragua Esa tierra que no ha visto nacer, no ha visto crecer Esa tierra bendita en la cual cada uno de nosotros los nicaragüenses vivimos Por eso con amor, con ese cariño que le tenemos a nuestra patria Nicaragua No quería iniciar este programa sin antes pues desearles muchas bendiciones Pero también teniendo presente que entonando esas notas sagradas del himno nacional A nosotros nos permite honrar y querer a nuestra patria a través de ese bello canto Por eso si alguno está sentado ahí en sus hogares Puede hacer un momento, un stop, detenerse y ponerse en pie para poder entonar las notas sagradas Le vamos a pedir al hermano Angel que esté en el ministerio de canto Que entone estas notas Salve a ti Nicaragua en tu suelo Ya no ruge la voz del cañón Ni se tiñe con sangre de hermanos Tu gloria sopendó mi color Ni se tiñe con sangre de hermanos Tu gloria sopendó mi color Brillemos a la paz en tu cielo nada en paz Y en tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno laurel, y el honor es tu enseña triunfal, es tu enseña triunfal. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Queridos hermanos, algunos se preguntarán por qué está arreglado el escenario de esta manera. Recordemos que en este mes patrio estamos conmemorando 200 años desde aquel momento histórico en que se firmó el Acta de la Independencia, donde nuestros países centroamericanos, incluyendo nuestra patria Nicaragua, pasamos a ser república y pasamos a ser una nación soberana e independiente. Por eso yo creo que es muy importante que nuestras plegarias, nuestras oraciones se dirijan para este conglomerado de países de Centroamérica y sobre todo de manera muy especial de nuestra patria Nicaragua, nuestra patria tan bella, tan bonita, pero también tan sufrida, que necesitamos elevar nuestras oraciones y nuestras plegarias a nuestro Dios. Ustedes podrán notar también que aquí tenemos en esta mesa, tenemos algunos regalos, algunos obsequios en ocasión al Bicentenario, pues estos regalos, estos obsequios pueden ser de ustedes. No les vamos a decir todavía qué es lo que contienen estos regalos, pero aquellos que llamen a la línea de la bendición, aquellos que marquen a la línea de la bendición, que ya vamos a darles el número de la línea de la bendición, en su momento vamos a rezar el Santo Rosario, entonces un hermano va a poder marcar al 7806-7095 y va a rezar un misterio del Santo Rosario junto conmigo y podrá ganarse un obsequio, un regalo que el Semanario Católico La Red le va a dar, que va a ser de mucha, de mucha utilidad. También, queridos hermanos, quería mandar muchas felicitaciones a la parroquia San Nicolás de Tolentino, también a su párroco, el padre Eilin Castro, que estuvo de fiestas patronales en su parroquia, una parroquia en la cual yo trabajé pastoralmente, llegué como diácono, me ordené, estando trabajando en esa parroquia, sacerdote presbítero, y estuve aproximadamente casi dos años. Que el Señor bendiga a todos los feligreses de la parroquia de San Nicolás de Tolentino, que el pasado viernes 10 de septiembre estuvieron de fiestas patronales. Que San Nicolás de Tolentino interceda, ruegue por todas esas almas que son guiadas por el párroco Eilin Castro. Que el Señor lo bendiga abundantemente. También, queridos hermanos, quería mandar felicitaciones a una hermana mía, una hermana biológica de sangre. Yo tengo bastantes hermanas. Hoy Gisela Margarita está de cumpleaños, que yo sé que está viendo este programa. Que el Señor te bendiga, Gisela, que sigas ejerciendo ese oficio, esa profesión de ser docente, de poder transmitir la sabiduría a los demás. Que el Señor te bendiga, Gisela Margarita. También a todos aquellos hermanos que en este mes patrio cumplen año, que el Señor les bendiga abundantemente. Entonces, ustedes podrán llamar. Vuelvo y repito. El número de la bendición es el siguiente. 7806-7095. 7806-7095. Ustedes podrán marcar en este momento. Estamos viendo que hay una llamada. Vamos a contestar. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Dígame su nombre. Carlos Eduardo, buena gestión. Que el Señor te bendiga, Carlos Eduardo. ¿Estás dispuesto, Carlos Eduardo, a rezar el Santo Rosario, un misterio, de los misterios dolorosos en este día? Sí. Sí. Muy bien. Carlos Eduardo, ¿qué edad tienes? Diez años. Diez años. Muy bien. ¿Ya diste tu primera comunión? Sí. Sí. Excelente. ¿Te sabes el Ave María y el Padre Nuestro? Sí. Muy bien, Carlos Eduardo. Entonces, yo anuncio el misterio y tú vas a rezar la primera parte del Ave María y yo la segunda parte. Vamos a persinarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Responde, amén. Amén. Muy bien. El primer misterio doloroso, porque hoy es día martes, es la oración de Jesús en el huerto. Comienza tú con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la que vos te hiciste. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora el Dios te salve. Dios te salve María, llena de Dios. Dios te salve María, llena de Dios. El Padre Nuestro, 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 el Padre Nuestro. Que toda la mujer y el Padre Nuestro, 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 el Padre Nuestro Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. 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 Dios te salve, María y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, Gran Señora. Obviren Santísima, no permitas que íbamos ni muramos en pecado mortal y vení al Amén. Santísima Virgen María, tú eres mi Madre, la Madre de todos nosotros los pecadores. Dios mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Así sea. Muy bien. Felicidades, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ¿verdad? Sí. Que el Señor te bendiga. Te ha ganado un premio. Ya tenemos tu nombre. Y te ha ganado este rosario que lo has rezado conmigo. Y te has ganado también una medallita de Madre Teresa de Calcuta, que el pasado 5 de septiembre se celebraba a Madre Teresa de Calcuta, una mujer llena de mucha caridad y de mucho amor. Y también te ha ganado una guía del rosario. ¿Oíste? Lo podés retirar en la parroquia Cristo Resucitado, que queda en América número 2 de Transagro, dos cuadras al norte. Parroquia Cristo Resucitado en la oficina. A partir del día jueves lo puedes pasar retirando. Parroquia Cristo Resucitado en la oficina. Parroquia Cristo Resucitado en la oficina. Salvo a tu dolor, agnaciada don ceguita, más de en ti que fresca olora, que delirio y los adora la nevada y que en pasión. Que delirio y los adora la nevada y que es pasión, la nevada y que es pasión. Salvo a tu dolor, agnaciada don ceguita 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 don ceg Que consalva tu dolor, que consalva tu dolor. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Tenemos una siguiente llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre Marcelo. Buenas noches, hermana. ¿Cuál es su nombre? Marisa Bendaño, padre. Marisa Bendaño. ¿Usted está dispuesta a rezar el segundo misterio conmigo? Sí, padre. Muy bien. ¿Por quién quiere pedir usted este misterio? Por todo Nicaragua, padre. Por el Papa. Por todos los cazardotes que están pasando dificultades de salud. Por todos los catequistas y los catequizados. Y especialmente por usted, la parroquia de Cristo resucitado. De todos nuestros catequistas y catequizados. Amén. Muy bien, hermana. Yo anuncio el segundo misterio. Y usted va a dar inicio con la primera parte del Padre Nuestro. Y la primera parte del Ave María. Y yo hago la segunda parte. Está bien, padre. Segundo misterio de dolor. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Comience con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pés a nosotros tu reino. Haga tu, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito en el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito en el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios del Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios del Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Cristo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracias, Madre de Misericordia, en la vida, en la muerte, en para los grandes señores. Obviene Santísima. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, así sea Hermana Marixa, usted ha pedido avendaño Avendaño, peje Muy bien, usted se ha ganado, estamos en el mes de la palabra Usted sabía que estamos en el mes de la palabra, en el mes de septiembre Muy bien, entonces si usted nos está viendo a través de la transmisión Aquí tenemos un paquetito, un regalo Entonces le vamos a regalar el pan de la palabra, mírelo, el pan de la palabra Entonces, doña Marixa, usted solamente se presenta con su cédula Y viene aquí a la parroquia Cristo Resucitado a partir del jueves A partir del jueves en la mañana, en la oficina parroquial De la parroquia Cristo Resucitado y retira su regalito Bendiciones, un abrazo hermana Bueno, vamos a escuchar la siguiente alabanza Y terminada la alabanza, vamos a hacer la siguiente llamada Salve, salve, cantando a María Jesús, salve, cantando a María En el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Con torrentes de luz que te inundan Los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ves. Salve, salve, cantando a María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetiría, más que tú, solo Dios, solo Dios. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. María de Nicaragua, Nicaragua de María, tenemos una llamada en este momento. Muy buenas noches, bendiciones. Buenas noches, padre. Bendiciones. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Muy bien. ¿Está dispuesta, hermana? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Alessandra Martínez. Muy bien. ¿Usted está dispuesta a rezar el tercer misterio doloroso del Santo Rosario? Sí, padre. Muy bien. Entonces, yo anuncio el misterio. Usted hace la primera parte del Padre Nuestro y la primera parte del Ave María, y yo hago la segunda parte. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tu bienes entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida, en la muerte, amparanos, Gran Señora. Obviene Santísima, no permitas que vivamos ni muramos en pecado mortal y venial. Amén. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros, los pecadores. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Muy bien, Alessandra Martínez, te has ganado un rosario, el rosario que estoy rezando en este momento. Y de igual manera, la medallita de Santa Teresa de Calcuta y una guía para rezar bien el Santo Rosario con instrucciones bíblicas. Entonces, lo puedes retirar a partir del jueves, a partir de las 7 de la mañana. Que el Señor te bendiga y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, hermanos, escuchamos la siguiente alabanza. Y terminada la alabanza, ustedes pueden marcar al número de la bendición. ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Cantemos al plácido día, de su hermosa y feliz concepción! ¡Cantemos! Concebida María sin mancha, fuente pura de eterna belleza, del trapón infernal la cabeza, Quedando con su piel divina Seguimos cantando a María Vencedora del fiel dragón Saludemos al plácido día De su hermosa y feliz concepción María de Nicaragua, Nicaragua de María Si la patria es pequeña, uno grande la sueña Seguimos con este rosario Pidiendo muchas bendiciones para los hogares Que nos están sintonizando Pidiéndole a los hermanos seguidores del Semanario La Red Que puedan compartir este enlace Para que más hermanos puedan sumarse a esta oración Tenemos una llamada para rezar el cuarto misterio Muy buenas noches, bendiciones Buenas noches Buenas noches, su nombre Buenas noches Tu nombre José Avendaño José Avendaño, muy bien José, ¿estás dispuesto a rezar el cuarto misterio doloroso conmigo? Sí ¿Por quién quieres pedir? A ver, ¿por quién quieres pedir? Hace un ofrecimiento Por las personas que están enfermas con este virus Sí Por mi familia Y por los sacerdotes que también están enfermos Ah, muy bien Gracias Entonces Yo voy a anunciar el misterio Y vos vas a decir la primera parte del Padre Nuestro Y la primera parte del Ave María Y yo voy a decir la segunda parte, ¿te parece? Ok Muy bien Cuarto misterio doloroso Jesús carga con la cruz Comienza tú con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga tu Señor Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonar nuestra ofensa Como también nosotros perdonamos los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena de lente de gracia El Señor es contigo Bendita es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de lente de gracia El Señor es contigo Bendita es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita es entre todas las mujeres y bendices el susto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desigualdad del Señor escondido. Bendita es entre todas las mujeres y bendices el susto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tus dientes. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Cielo Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, en la hora de nuestra muerte. Obviren Santísima, no permitas que vivamos ni muramos en pecado mortal y venial. Amén. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, así sea. Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Si me vuelves a repetir tu nombre. Josué David Avendaño. Josué David Avendaño, te has ganado un premio en este mes de la Palabra. Este mes está consagrado a la Palabra de Dios. Entonces, Josué David Avendaño, te ha ganado este obsequio. Si me estás viendo ahí, a través de la transmisión del Semanario La Red, te ha ganado el pan de la Palabra. Solamente te voy a pedir que hagas un compromiso. Que tú leas todos los días este libro que se llama El Pan de la Palabra. ¿Te comprometes a leerlo todos los días, la palabra cotidiana, la palabra diaria? Sí. Muy bien, felicidades, que Dios te bendiga. Pasa buenas noches y vamos a continuar con una alabanza y después podrán marcar para el siguiente misterio. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. La doncella más grata y más pura, la escogida por Madre de Dios. Para mí, cica y gran casucena, nos presenta su copa levada. Ella muestra su paz nacarada, más radiante y más bella que el sol. Sale al mundo con grata sonrisa, desplegando canto y hermosura. La doncella más grata y más pura, la escogida por Madre de Dios. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Continuamos, tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, dinos tu nombre. ¿Y de dónde nos llama? Fátima Jiménez, de la provincia San Nicolás de Coyotecí. Ah, muy bien. Estuvieron de fiesta el 10 de septiembre. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Fue el primer año. Sí. Y el 10 de septiembre continuamos la celebración de nuestra fiesta. Bien, bien. Qué bueno. Ahí, acompañando al Padre Eilin. Así es. Muy bien. Entonces, Fátima, ¿estás dispuesta a rezar el quinto misterio doloroso conmigo para que todos los hermanos puedan recibir esa bendición? Claro. Muy bien. Yo anuncio el misterio. Tú rezas la primera parte del Padre Nuestro y la primera parte del Ave María y yo la segunda parte, ¿te parece? Muy bien. Muy bien. Quinto y último misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu peino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Hoy eres Santísima, no permitas que vivamos ni muramos en pecado mortal y venial. Amén. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu bien y misericordia, así sea. Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Muy bien, Fátima Jiménez, nos llama de la parroquia San Nicolás de Tolentino, aquí tenemos un regalo, estamos en el mes de la palabra. Entonces aquí tenemos el pan de la palabra del mes de octubre, noviembre y diciembre. Espero que aproveches en la buena y sana lectura de la palabra de Dios, que San Jerónimo, un gran amante de la palabra de Dios, te bendiga. Amén, gracias. Muy bien, a partir del jueves, a partir de las 7 de la mañana del día jueves, puedes retirarlo en la oficina de la parroquia Cristo Resucitado, en la América Número 2, de Transagro, dos cuadras al norte. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches, bendiciones. Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza y terminamos el rezo del Santo Rosario con el Padre Nuestro y las tres Avemarías. Entonamos la alabanza. Escucha, por tierra madre, de tus hijos en el amor, te pedimos, nos protejas. Con tu manto, con tu manto, salvador, pobre el hombre que no alcanza tu divina protección. Y tu nombre ha grabado en su pobre, en su pobre corazón. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Todavía ustedes pueden marcar al número de la bendición, que queda un obsequio más, un regalo más. Vuelvo y repito, para que puedan rezar conmigo, el Padre Nuestro y tres Avemarías. El número de la bendición, 7806-7095. Ustedes pueden marcar en este momento y rezan conmigo la última parte, la segunda y última parte del Santo Rosario. También queremos desearles muchas bendiciones a todo el equipo que nos transmite. Está entrando una llamada, vamos a contestar. Muy buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Nos dice su nombre, hermano, y ¿de dónde nos llama? Lender Ovaldo, de la parroquia Cristo Resucitado. Ah, perfecto, Lender, perfecto, perfecto. ¿De dónde nos llamas, Lender? En la domínica número 2. Ok, está ubicado aquí ahorita. Muy bien. Entonces, Lender, vamos a rezar la segunda parte del Rosario, que son el Padre Nuestro y las tres Avemarías. Y vamos a pedir por las intenciones de su santidad, el Papa Francisco, las intenciones también de nuestro arzobispo, el señor Cardenal Leopoldo José Brenes. Y también vamos a pedir por todos los hermanos enfermos de esta, a raíz de esta pandemia. Muy bien, comienza tú con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Lender, muchas gracias y felicidades. Te ha ganado un rosario, una guía para rezar bien el santo rosario con meditaciones bíblicas. Y también te ha ganado una medallita de Madre Teresa de Calcuta. Una santa reconocida por nuestra iglesia, una santa de nuestros tiempos, una mujer llena de amor y de caridad. Y que también ella ruegue por ti y que la Divina Providencia te dé todo lo que necesitas. Lender, bendiciones. Oíste, a partir del jueves a las 7 de la mañana puede venir a la misa y a continuación te entregamos tu obsequio. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Muy bien, queridos hermanos, continuamos con este programa ya casi, ya casi finalizando. Pero no sin antes escuchar una alabanza a Dios, a nuestra Madre Santísima también. Nicaragua se consagra al corazón de María. Hoy sus hijos se entregan humildes a sus pies. Escuchamos la voz del papá, acogida por los obispos que desean en sus hijos amor, justicia y paz. Nicaragua se consagra al corazón de María. Hoy sus hijos se entregan humildes a sus pies. Queridos hermanos, ya estamos en esta última parte de nuestro programa Remar Mar Adentro. Ya este es el cuarto programa que nosotros hemos venido transmitiendo durante estas cuatro semanas, los días martes. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos en la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, donde el Padre Leonel Alfaro nos acogió, nos recibió con mucha alegría y estuvo muy bonito este programa. Y ahora, en este día 14 de septiembre, un día patrio, y también el día de mañana, 15 de septiembre, donde también vamos a honrar a nuestra patria y todo este mes vamos a ponerle en oración a nuestra patria. No olvidemos que la patria es esa madre, esa madre tierra que nos ha acogido a cada uno de nosotros. También, queridos hermanos, este programa Remar Mar Adentro, gracias a la gentileza de ustedes, del tiempo que ustedes le dedican para poder rezar el Santo Rosario, que es un arma muy poderosa contra el enemigo, contra Satanás. Y estos obsequios queremos agradecer a una persona que me dijo que no dijera su nombre, que fue a una librería, compró estos obsequios, estos regalos, para que yo los pudiera donar, los pudiera dar a los hermanos que han sintonizado la frecuencia del Facebook. Que el Señor le bendiga a ese hermano abundantemente. Yo sé que está viendo este programa y que el Señor le bendiga a él, a su esposa, a sus padres y a todos sus hermanos, a toda su familia. Que el Señor te bendiga, hermano. También, qué bonito y qué importante es cómo ustedes escriben, escriben, interactúan en este programa. Me acuerdo que yo estaba viendo ahí un mensaje donde preguntaban, porque en el programa anterior, el Padre Leonel y yo estábamos revestidos con la sotana color negra. Y ahí un hermano o una hermana preguntaba, ¿por qué los padres se visten de negro? ¿Verdad? Esa era la incógnita de la hermana, el cuestionamiento que se hacía a ella. Bueno, recordemos, el color negro, el color negro simboliza la muerte, ¿verdad? Pero, ¿muerte a qué? Muerte al pecado. Porque nosotros nos hemos retirado del mundo para poder servir plenamente al Señor. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, Entonces, nosotros como cristianos también tenemos que morir al pecado, darle muerte al pecado para que pueda surgir un hombre nuevo. Por eso es que el sacerdote se reviste con ese color negro, ¿verdad? Entonces, oremos por todos los sacerdotes que se consagran a Dios, se consagran a la iglesia. Oremos por los sacerdotes también que en estos momentos están enfermos, están en los hospitales. Hemos sabido de algunos sacerdotes que están hospitalizados. Le damos gracias al Señor que su eminencia, el Señor Cardenal, ya ha salido del estado de hospitalización y él ha regresado ya a su casa. Entonces, pidamos por él. También nos dimos cuenta de la noticia de Monseñor Abelardo Mata, que también estuvo muy delicado de salud, pero por la gracia de Dios, él ya está fuera de peligro. Que el Señor le bendiga también a Monseñor Abelardo Mata, a todos los obispos de la Conferencia Epicopal de Nicaragua y también a todos los sacerdotes, a todo el clero de nuestra provincia eclesiástica. Los muchachos de producción, el periodista Edwin, que el Señor le bendiga siempre por esas asesorías técnicas que nos dan. También que el Señor bendiga al hermano Engel, que está aquí en el Ministerio de Canto, al seminarista Migdonio también, que el Señor le bendiga abundantemente. Ya él ya pronto, si Dios así lo permite, tendremos un diácono dentro de nuestra iglesia arquidiocesana, que el Señor te bendiga. El seminarista Migdonio, que hoy nos ha acompañado, y también bendiga al monaguillo Andy, que es muy conocido aquí en la parroquia Cristo Resucitado. Muy bien, entonces, hacemos un canto final. Edwin me sugería un canto, ¿verdad?, a nuestra patria, a nuestra patria Nicaragua. Recordemos que estamos en el mes de la patria, y, pues, recordándola de una manera muy especial y cariñosa a nuestra tierra, hagamos este canto, a ver si Engel ya lo tiene preparado, o en este momento, pues, lo está ahí preparando. No sin antes, también, queridos hermanos, decirles que nosotros, como Semanario Católico de la Red, vamos creciendo. Un día de estos, estaba revisando todos los seguidores del Semanario La Red. Ya andamos llegando por un poquito, por unos cuatro o cinco seguidores, a los siete mil seguidores. Yo quiero pedirle a ustedes, yo sé que ustedes tienen bastantes amigos, ustedes son seguidores del Semanario La Red, y tienen bastantes, bastantes amigos. Yo les quiero pedir que ustedes le manden a sus amigos la dirección de la página, que esos puedan darle like y puedan darle seguir. Y así, de esa manera, ustedes también están evangelizando, están llevando la palabra de Dios, y eso hace que crezcamos espiritualmente. Por eso, hermanos, no duden en compartir, cuando estén las transmisiones, no duden en compartir con otros grupos, tanto de WhatsApp, como grupos también de Facebook, que puedan compartir esas transmisiones. Entonces, le pedimos al hermano Angel, no sé si todavía tendrá ahí el canto, pero continuamos con unas orientaciones que son muy importantes. Siempre ustedes han visto que tenemos el alcohol. El alcohol, pues, sabemos qué es lo que hace que mate el virus COVID-19, ¿verdad? Aplicarnos alcohol en las manos es muy, pero muy importante, nos sanitiza, ¿verdad? Es parte también de la higiene, porque a veces los objetos que nosotros tocamos pueden estar infectados. y nosotros también tenemos este termómetro que nos permite ver la temperatura para ver si estamos con temperatura muy alta, pues, tenemos que poner ojo, poner atención, porque ya sabemos que uno de los síntomas del COVID-19 es la fiebre, la calentura. y no olvidarnos de tener nuestra cajita de mascarilla, nuestra cajita de mascarilla, siempre tenerla presente en nuestros hogares, en nuestros vehículos y utilizarla también, porque cuando nosotros entramos a un lugar donde hay aglomeración de hermanos, donde hay concentración de personas como la iglesia, el templo, como los bancos, como los supermercados o el mercado mismo, sabemos que corremos el riesgo, pero usando la mascarilla nos protegemos nosotros y también protegemos a los demás hermanos. Quiero saber si ya los hermanos técnicos tienen el canto, ese cantito a nuestra patria Nicaragua y después de ese canto pues podemos dar la bendición y la despedida. Como un pedazo de cielo Y cada vez se volvó, por eso el pinto es el suelo, desde donde nací yo. Son una gozón serenada, maravilloso tal esván, son dos leyendas de plata, que no sigo acá y solo volván, que linda, linda es Nicaragua, bendita es mi corazón. Hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, caragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, caragüense por gracia de Dios. Bella y valiente de vera, es la mujer que aquí nació, y va a dar a la panerera, y a los piratas de los dos. Soy puro pinolero, con un pincel de acuarelas, con los paisajes de un tapiz. Son noches de lente y vela, así se viste mi París. Que linda, linda es Nicaragua, bendita es mi corazón. Hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, caragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, caragüense por gracia de Dios. La nación y caragüense, sabe de lucha, Señor. Y incentiva en su frente, los esplendores de su sol. Solo en Darío se explica, la inmensidad de su creación. Tenía que ser unidad, el mundo de la triación. Que linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, caragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, caragüense por gracia de Dios. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Que viva la Virgen, que viva. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, que pasen buenas noches y que tengan un feliz descanso.